Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos con muchísimo cariño desde la Fundación ACN para todos ustedes. Hoy, la segunda parte de Filipinas. Habíamos hablado en nuestro primer segmento acerca de todo el contexto geográfico, político, cultural y vamos a entrar ya después en nuestra materia, Yojave, en la materia de libertad religiosa. Me acompaña hoy Yojave Orozco, como siempre. Hola, Yojave. Hola, Hernan Darío. ¿Cómo están? Como siempre, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Damos gracias también a todas las personas que hacen posible esta emisión. Entrando en materia de libertad religiosa, Filipinas cuenta con pluralidad de credos en su interior. Un 90.8% de su población se identifica como cristiana, 5.4% como musulmanes, 2.3% como practicantes de religiones étnicas y un 1.5% como otros credos, Yojave. Con respecto al marco legal, la Constitución actual de Filipinas, que entró en vigor en 1987, garantiza el libre ejercicio de la religión y asegura la separación entre la Iglesia y el Estado. En el artículo 3 de la Declaración de Derechos, sección 5, la Carta Magna dispone que no podrá dictarse ley alguna que establezca una religión o que prohíba el libre ejercicio de esta. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y cultos religiosos sin discriminación ni preferencia. El preámbulo de la Constitución específica que esta ha sido promulgada por el pueblo filipino soberano que impetra la ayuda de Dios Todopoderoso. Como casi todas las cartas constitucionales del mundo, una cosa dicen, pero otra ya es la práctica como lo hemos venido viendo. Bien, después de que España cediera Filipinas a los Estados Unidos en 1898, se adoptaron muchas ideas y prácticas culturales, incluido el sistema americano de separación entre la Iglesia y el Estado. Según el artículo 2 de la Declaración de Principios de las Políticas de Estado, en su sección 6, la separación entre la Iglesia y el Estado será inviolable. Además, conforme a la Constitución de Filipinas, los grupos religiosos tienen que registrarse para que se les garantice la exención de impuestos. Tienen el mismo estatus las instituciones relacionadas con actividades religiosas, benéficas y educativas. Más específicamente, estas pueden ser instituciones benéficas, iglesias y casas parroquiales o conventos adjuntos a ellas, mezquitas, cementerios sin ánimo de lucro y todas las tierras usadas exclusivamente por dichos grupos. El cristianismo siempre ha ejercido una fuerte influencia en la cultura de Filipinas desde el año 1500, cuando los españoles comenzaron la colonización del archipiélago. A pesar de la separación constitucional entre Iglesia y Estado, la Iglesia Católica conserva una posición de influencia en las políticas nacionales. Por ejemplo, la Iglesia Católica es la que desarrolla desde hace tiempo el sistema educativo del país. Y es que la influencia de la Iglesia ha quedado reflejada en que el gobierno permite la formación religiosa en la escuela pública con un consentimiento por escrito de los padres o tutores legales del alumno. El artículo 14, sección 3, establece lo siguiente. Conforme a la lección expresada por escrito de los padres o tutores, se permite enseñar religión a sus hijos o tutelados en los colegios públicos de enseñanza primaria y secundaria dentro de las horas lectivas normales. Sí, y Filipinas, que es un país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña pero significativa minoría musulmana concentrada especialmente en la gran isla meridional de Mindanao. La mayor parte de los musulmanes de Mindanao son suníes, mientras que una minoría más pequeña de musulmanes chiíes vive en la provincia de Lanao del Sur, en el centro de Mindanao, y en San Boanga del Sur, en el extremo occidental de la isla. Por último, el código penal revisado que sigue en vigor desde los años 30 tipifica como delitos una serie de actos cometidos en el contexto del culto religioso. El artículo 133 prohíbe los actos notoriamente ofensivos para los sentimientos de los fieles en lugares de culto religioso o durante la celebración de cualquier ceremonia religiosa. El artículo 132 penaliza la obstaculización o perturbación de un servicio religioso realizado por un funcionario del Estado. En relación con la libertad religiosa han ocurrido diversos incidentes que atentan contra este derecho. Por ejemplo, en agosto de 2019 fue asesinado a tiros un pastor protestante de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas, conocido por su labor de la promoción de los derechos humanos. A pesar de que se desconocen los motivos del asesinato del pastor, el Foro Ecuménico de Obispos apuntaba a que los ataques violentos contra cristianos, defensores de los derechos humanos, han aumentado de forma alarmante durante los tres años de gobierno del tristemente celebre presidente Duterte. Además, varios representantes católicos y protestantes han criticado duramente la administración de Duterte, especialmente en lo relativo a la guerra del presidente contra la droga y a la restauración de la pena de muerte. De hecho, la Iglesia Católica en concreto ha desafiado abiertamente la orientación de la guerra contra las drogas de Duterte que se dirige claramente contra personas pobres asesinadas brutalmente por la mera sospecha de ser pequeños consumidores y vendedores de drogas, mientras que los grandes contrabandistas y capos de la droga quedan libres de culpa. Además, en muchas de las muertes relacionadas con las drogas que se han producido bajo el gobierno del presidente están implicados filipinos de las clases más pobres. A pesar de la asistencia prestada por las iglesias cristianas a exdrogadictos y a víctimas de los asesinatos para que puedan iniciar una nueva vida, los líderes de la Iglesia lamentan que en ocasiones se enfrentan a violentos y malos tratos por parte del actual gobierno filipino y del propio presidente Duterte. El presidente mostró a su hostilidad hacia la Iglesia Católica ya antes de ser elegido el 9 de mayo de 2016. A principios de mayo de 2015 declaró que la Iglesia Católica, abro comillas, era la institución más hipócrita. Ese mismo año cuando la campaña antidrogas estaba cogiendo fuerza y ya habían muerto cientos de personas el presidente insultó con palabras obeses a los miembros del creer de la Iglesia Católica Romana por criticar su actuación en este ámbito. El presidente Duterte ha atacado a varios obispos de forma personal usando un lenguaje gráfico y ofensivo. Anteriormente había llamado a Dios abro comillas estúpido y había tachado de absurda la doctrina de la Iglesia Católica. También dijo que la Iglesia carece de autoridad moral para criticarlo y en febrero del año 2019 predijo que el catolicismo desaparecerá en 25 años por los supuestos abusos del clero. Aún así, Duterte sigue siendo muy popular con un índice de aprobación del 91% entre los filipinos esto en octubre del año 2020. Y en enero de 2020 la policía arrestó a dos combatientes de Abu Sayyaf encargados de llevar a cabo un atentado con bomba en una catedral católica de la provincia de Basilán. Este mismo mes en la ciudad de Dabao en Mindanao hombres armados con cuchillos rodearon un refugio para tribus desplazadas dirigido por la iglesia derribaron una pared y ocuparon las instalaciones. Posteriormente el Consejo de Obispos de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas exigió una disculpa pública y una declaración completa realizados por los miembros del grupo paramilitar que habían participado en el incidente. La policía que se encontraba en las inmediaciones no hizo nada. Y a pesar de las críticas del gobierno la Iglesia Católica ha recibido elogios generalizados por el esfuerzo que realiza en el país y por la recaudación de fondos para ayudar a los necesitados durante la pandemia de COVID-19. Muchas fundaciones de la Iglesia y grupos benéficos han impulsado campañas a nivel nacional para ayudar a amortiguar los efectos del COVID-19 y se han encontrado y coordinado de forma efectiva con las autoridades gubernamentales para ayudar. Pese a las garantías constitucionales para la libertad religiosa y de la separación de la Iglesia y del Estado el sistema de justicia penal en virtud del artículo 133 permite proteger a determinados funcionarios instituciones prácticas ideas y puntos de vista de la crítica y el debate públicos sobre cuestiones religiosas. Debido al dominio demográfico y cultural del catolicismo en Filipinas los grupos religiosos minoritarios se sienten vulnerables al acoso judicial si expresan puntos de vista que la mayoría católica considera ofensiva. La administración del presidente Duterte ha presentado varios cambios relacionados directamente con la libertad religiosa mientras la constitución como hablamos anteriormente garantiza la libertad religiosa los últimos acontecimientos recientes y los incidentes violentos apuntan a una trayectoria problemática en los próximos años. La ley antiterrorista crea grandes problemas y allana el camino a posibles abusos legales por parte de personas con autoridad es decir del gobierno de Duterte contra quienes critiquen a las autoridades incluidos los representantes de la iglesia y los defensores de los derechos humanos apoyados por ella. Las iglesias y las organizaciones cristianas de Filipinas han criticado enérgicamente esta política y otras similares. Las agresiones verbales y legales realizadas por el presidente Duterte contra los líderes de la iglesia siguen siendo una seria amenaza contra la libertad religiosa. Uno de los elementos fundamentales de esta libertad es que líderes y comunidades religiosas puedan contribuir libremente a las reflexiones públicas sobre el bien común particularmente en defensa de los más vulnerables. Los cristianos y otros grupos minoritarios de Mindanao siguen siendo el objetivo de ataques violentos por parte de los grupos extremistas. A pesar de la ratificación y la promulgación de la ley orgánica Bangsamoro en el año 2019 sigue pareciendo difícil que en Mindanao se alcance una solución verdaderamente duradera e integral para el extremismo islamista violento y los actuales conflictos. Todo ello constituye una amenaza para poder alcanzar en el futuro una libertad religiosa plena y una convivencia pacífica en esta inestable zona. Por último me gustaría presentar la segunda parte de la entrevista al sacerdote Jebus Jardin de Davao en el sur de Filipinas en la que se habla de los atentados en Jolo y de cómo la violencia del radicalismo musulmán ha costado miles de víctimas en los últimos 50 años. Atendamos a la nota de Ace en España al respecto. Bueno hablábamos de Marawi y qué pasó en Jolo que es la ciudad la capital del estado de Sulu donde el pasado mes de enero en enero de este año del mismo 2019 se volvió a cometer otro atentado. ¿Qué diferencia hay con Marawi con el atentado de Marawi? Bueno el Marawi es una ciudad digamos de perspectiva más amplio que han podido tomar una ciudad que tiene doscientos miles de población mientras que en Jolo el punto de ataque fue la catedral en que el párroco o el administrador de la catedral estaba celebrando misa y luego explotó una bomba y luego claro después del caos de la primera explosión ya los soldados ya que están ya allí vigilando la zona porque claro están en alerto digamos muy están muy alertos y luego después minutos después explotó la segunda bomba y de ahí le han podido causar muchos muertos y más heridos y literalmente como estructuralmente la catedral fue hecho polvo digamos estamos viendo las imágenes precisamente de cómo quedó la catedral de Jolo en enero del 19 a raíz de este brutal atentado la población cristiana en Minanao en tu isla donde es mayoritariamente cristiana pero que estos factores de desestabilización o del frente moro y sus escisiones se siente protegida los cristianos cuentan con la garantía de estar con seguridad para acudir a las iglesias pues es una reacción normal después de los atentados de que las gentes van a sentir miedo pero como un comentario general puedo decir de que el estado también cuando pasan estas cosas aseguran que las gentes se pueden digamos acudir a las iglesias con normalidad o sea que van a desplegar ahí una fuerza que por lo menos a lo exterior se va a dar confianza a las gentes que está ahí seguro por ejemplo en mi catedral en mi ciudad cuando pasan estas cosas habrá un tanque de guerra ahí por fuera para que la gente se va claro es una ironía de que una iglesia al lado hay un tanque de guerra al lado hay un a nosotros nos cuesta verlo visualizarlo que un domingo tengas que pasar entre tranquilas para ir a misa la verdad nos cuesta si eso es pero digamos esto también da tranquilidad a las gentes que aquí el estado está tomando digamos medidas para proteger y para que podáis ejercer digamos la libertad de profesar su fe y esto es así y luego contaré otra cosa también que lo que ha contado de que los musulmanes y los cristianos nosotros llevamos bien de hecho que en Marawi por ejemplo esto voy a contar la historia de que cuando los bandidos los terroristas entraron por la ciudad los propios musulmanes han protegido los cristianos interesante eso es Marawi los musulmanes que están por allí son digamos tienen fama de tener una buena buena mano con los negocios entonces tienen dependientes personajes que trabajan por ellos que son cristianos entonces cuando entraron estos digamos musulmanes lo que han hecho fue digamos sacar por fuera los cristianos que tienen allí protegerles protegerles con sus propias vidas algunas historias cuentan de que no que no vais a tocar nadie de estos amigos míos si quieren que paséis sobre mi cuerpo entonces un testimonio bastante digamos fuerte sobre la convivencia entre los musulmanes y los cristianos si y eso hay grupos fundamentalistas radicales esto es el problema no y pero generalmente el ambiente está bien no llevamos bien por varios años por varios años porque en mi isla por ejemplo en Mindanao históricamente los musulmanes fueron allí primeros antes que llegaron digamos la fe católica allí está ya allí está ya los musulmanes ¿no? entonces hemos tenido bastantes años viviendo juntos con paz el problema siempre es los radicales el problema siempre es cuando en nombre de la religión se ideologiza y se hace violencia y se convierte entonces ya en terrorismo ¿no? Padre Zeus usted que es natural de Mindanao nos dice que efectivamente la convivencia entre cristianos y musulmanes es buena es normal ¿es verdad que después de este atentado en la catedral de Jolo a finales de enero del 2019 se atentaron contra unas mezquitas? sí si no me equivoco tres días después le han atacado con granadas digamos una mezquita porque también hay radicales digamos cristianos que hay por allí que no entienden el lenguaje del evangelio de las enseñanzas del señor ¿no? de que no podemos un cristiano no puede responder con violencia entonces ahí le han hecho ¿no? los radicales también el radicalismo el radicalismo eso es en ambas partes no lleva no lo lleva a ningún lado de hecho la propia conferencia episcopal de Filipinas condenó esta respuesta ¿no? de atacar a unas mezquitas y son muy minoritarios ¿no? eso es porque no es hay que dar esto claro que no es una guerra contra cristianismo y musulmanes no es así claro o sea que esto hay que darle claro eso como decimos Mindanao que estamos analizando esta isla dentro de las 7000 islas que constituyen este país gigante de Filipinas es una isla donde está aglutinada la mayor población musulmana y creo que también ha influido políticamente el hecho de que haya habido una celebración de un referéndum donde querrían constituirse como una región autónoma musulmana y que desde la política se quería imponer pues ya la ley o la jurisdicción musulmana la zaría ¿cómo ha influido esta pretensión política también en la tensión social? pues por ejemplo hay una conyectura ¿no? esto no tiene base digamos una base una cosa fundamental a la verdad pero había ahí una teoría volando de que después de este referéndum explotó la catedral del Joló de Joló sí entonces con más de 20 muertos 27 algo así efectivamente entonces más o menos ¿no? si hay conexión pues quizás no podemos decir con tanta seguridad pero sí que repercute estas cosas ¿no? y eso sí que están intentando digamos con eso conseguir una una constitución que es inspirado por la ley de sharía ¿no? en estos sitios donde hay el región ¿no? donde hay muchos musulmanes ahora lo que pasa es que también dentro de esta región hay ciudades hay sitios que no son mayormente musulmanes ¿no? entonces ahí entra un poco el conflicto ¿no? las discusiones la verdad es que impresiona oírle Padre Zeus que en su isla en Minarao haya una pretensión política de imponer la saría y que haya atentados de grupos que sean autocalificados como sucursales del Daesh en Filipinas impresiona que llegue hasta allí ¿no? este mal que estamos sufriendo todos este yihadismo ¿no? sí supongo que tienen como visión una denominación global ¿no? pero claro con la violencia siempre hay que responder con paz con diálogo o sea que no podemos responder violencia con violencia nos vamos a entrar en un ciclo sin fin sin fin y así están respondiendo ¿no? la iglesia en Filipinas y así lo están haciendo después de esos dos brutales atentados Padre Zeus usted es sacerdote católico que está estudiando ahora aquí en España pero creo que aunque su familia tradicionalmente era católica sí no practicaban ¿cómo fue su conversión? pues yo voy a dar gracias a mi abuela mis padres sí son católicos pero no son practicantes como diría usted pero gracias a Dios tengo mi abuela que me lleva a la iglesia entonces de allí he conocido el Señor he conocido la iglesia y en el seno de esta iglesia descubrió mi vocación de hecho que después del instituto no tengo nada tengo ya muy claro que quiero ser sacerdote pero cuando estaba yo en el seminario salió un rato ocho años he estudiado enfermería he sido profesor de enfermería también pero claro cuando el Señor llama el Señor llama y se va a conseguir ¿no? basta que tú tienes que disponer a ti mismo y digamos la capacidad de escuchar la voz del Señor ¿no? y de ahí después de ocho años ejerciendo mi profesión bueno entró en el seminario y me ha enviado aquí mi obispo decidió de que me voy a continuar mi formación sacerdotal a Pamplona ¿no? claro gracias a los benefactores que tenemos CARF es uno de ellos ¿no? ha sido ha hecho posible la estancia y la formación y 2016 he sido ordenado como diácono en Pamplona y luego después de mis estudios he vuelto a mi país he sido ordenado sacerdote y luego mi obispo de nuevo me ha enviado a estudiar en la facultad de teología de la Universidad de Navarra y ahí aquí estoy de nuevo ¿no? terminando la licenciatura en teología bueno pues este sacerdote que están todos viendo ustedes de Mindanao de esta isla que está pasando ahora mismo una encrucijada pues complicada dentro de poco se volverá a su país y será uno de los factores que hagan de estabilización de pacificación en este país que está ahora mismo sacudido por este grupo terrorista última pregunta padre ¿qué espera encontrar en Filipinas y qué espera y qué necesidades tiene esta iglesia allí? pues la iglesia como tal está claro tiene muchas necesidades como otros porque allí en Filipinas la pobreza también tenemos lo que pasa es que cuentamos con un recurso muy especial que es recurso humano que tenemos bastante y también el recurso de la fe porque la mayoritaria de las gentes allí todavía vive vive con su fe no es fe no es una cosa aislada o sea que la fe es parte de nuestra vida es por eso yo pienso que podemos operar cualquier cosa la pobreza las dificultades estos tifones los tifones los volcanes los terroristas fíjate a los filipinos hay tifón por ahí hay una inundación hasta el cuello pero cuando van a ver una cámara de televisión que van a sonreír porque saben que esto va a pasar entonces sí que materiales sí tenemos necesidades ¿no? y bastante pero confiamos también con muchas cosas ¿no? con las gentes ¿no? con 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 la vida de las personas con la fe de las con la entrega de las personas y ahí ya podemos poco a poco construir el reino del señor aquí en la tierra ¿no? pero claro pero en las 7000 islas muchísimas gracias padre Jardín natural de Minanao de Filipinas por llevarnos de la mano a su país y conocer un poco más de la fe en este gigante muchísimas gracias muchas gracias también muy bien y con esta entrevista concluimos por hoy héroes de nuestro tiempo en esta ocasión Filipinas muchísimas gracias por su compañía y su sintonía los esperamos en una siguiente ocasión tanto por la frecuencia de Radio María como por nuestros canales de YouTube a los que les invitamos a suscribirse darle click en la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos contenidos que constantemente estamos subiendo muchas gracias yo Jaber por la presentación por la compañía muchas gracias a ti Hernán Darío y gracias a todos los que nos escuchan y nos pueden ver también por la señal de stream vamos a cerrar con la canción filipina katakataka del género folk muchas gracias los esperamos Dios los bendiga que nos escuchan Katakatakang mahibang ang katulad ko sa'yo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw na ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo, gusto kong ito'y binihago. Katakatakang mahibang ang katulad ko sa'yo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo, gusto kong ito'y binihago. Alala sa maging gabi-tara, halipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang Na ako'y ibigin laki-tara, halipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang Na ako'y ibigin laki-tara, halipin mo'y walang kailangan. Na ako'y ibigin laki-tara, halipin mo'y walang kailangan. Malik. Sa nari-tara, halipin mo'y walang kailangan. Ko na-mari-tara, halipin mo'y walang kailangan.